En un lugar donde todo lo extraño tiene un significado. Si yo pudiera encontrarme allí con ella, ¿podría hacerla volver? Disculpe, doctor. Antes no quería meterse y ahora no quiere salir. No creo que salga, menos que vaya usted. Bien, lo sacaremos del agua, ¿vale? Con paciencia, lo sacaremos del agua. ¿Verdad? No, no le salieron. No, no lo sacaremos del agua. ¿Verdad? No. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!